¿Cómo retirar plata de tri? En la pantalla de inicio, dale clic al botón retirar y luego en entendido. Si aún no has agregado tu primera cuenta, dale clic en agregar cuenta. Llena los datos y dale clic en registrar cuenta. Si ya has agregado tu cuenta, solo deberás seleccionar la cuenta. Ingresa el valor que quieras retirar. Dale clic en retirar y listo. Entre 2 y 5 días hábiles verás reflejado el valor en tu cuenta bancaria. Recuerda que los datos de la cuenta bancaria que ingresaste deben coincidir con el titular de la cuenta tri.